De esos pesados, un corrido por ahí de mi compa José Aguillón de los Zafiros del Norte Pues a él lo acabamos de grabar nosotros por ahí, con el permiso de él vamos a tocar este corrido Que se llama Hombres Fuera de la Ley, compadre ¡Echa el primo! Voy a cantarle a la raza de la Sierra Michoacana Que andan a salto de mata y les gusta la perranda Hasta el gobierno les teme porque trae muy buenas armas Los pueblos y municipios de Huetano y Tiquicheo De Caracuaro y Bastán, San Lucas y San Chiqueo Y en Churumuco está el diablo, dicen que les tiene miedo Allá por el infierdío, San Jerónimo y Pótulo Los hombres son peligrosos y se mueren con orgullo Como los tigres en brama cuando defienden lo suyo Por toda esa serranía, la marihuana es el fuerte Las barrancas y montañas y los cerros reverdecen El mausito lo consiguen con el vecino de frente Se ven en trocas del año por las brechas sin camino Tomando cerveza fría y con hielitos el vino Cuando desafiando a la muerte sus vidas corren peligro De los embarques por aire, la sierra ha sido testigo Que vuelan las avionetas con rumbo desconocidos De lo demás no sé nada, ahí nos vemos mis amigos Andale por ahí nuevamente para los hombres todos los que andan fuera de la ley Como dijo el corrido